hola hola mis amigos pues en esta tarde pues quiero mostrarles a algunas plantitas que compré en un disco más que todo quiero hablarles de estas que tengo acá estas son unas orquídeas phalanoxis en el vídeo anterior que les subí yo les mostré que habían bastantes orquídeas y pues en el pequeño recorrido que les que les hice pues después de haberles grabado el vídeo me encontré con una bonita sorpresa ya que pues las orquídeas que estaban vendiendo para el día 14 digamos de febrero las que estaban vendiendo para san valentín las tenían en especial y son estas orquídeas las que yo compré quiero mostrarles cómo están estas orquídeas vean las orquídeas pues las flores ya están bastante dañadas pero pues yo las compré porque las las hojas se ven bastante bien no se ven tan mal entonces vamos a sacarla de acá del empate donde viene para ver con qué nos encontramos así que vamos a ver mis amigos y mis amigas cómo está estado más que todo pues vamos a buscar o a observar cómo están sus raíces pues no hemos hecho una mala elección al comprarla pues ya en descuento esta orquídea por ejemplo hubieron unas que me salieron en cuatro dólares cuando el precio original era de 24 dólares así que acá la podrán observar en esta hoja pues se le ve bastante dañada pero pues para mí las otras hojas que son estas y esta otra están solamente como deshidratadas y eso pues con un poco de cuidado y riego se le irá pasando se irá mejorando esta bonita orquídea la voy a sacar para que observen vean lo que les digo mis amigos mis amigas esta orquídea lo único que ya tiene es deshidratación vean esto vean esta inmensa cantidad de raíces que tiene pero estas raíces están completamente grises eso quiere decir que esta orquídea pues ha sufrido deshidratación esta orquídea en este momento yo bien podría sacarla de acá y cambiarle el sustrato ya que pues la planta está sufriendo bastante acá donde está o solamente darle riego pero pues por ahora quiero mostrarles a ustedes cómo están en qué condiciones vienen vean este es el nombre que traen orquídea falenoxis ya está ahí está la tienda de dónde viene pues y también pues como les dije solamente lo único que veo malo en esta orquídea solamente es esta hoja pero y pues las otras lo que son las raíces yo no las veo que estén mal solamente lo que tienen es deshidratación que pues como les digo ya dándole un riego adecuado ellas se irán recuperando poco a poco no las voy a regar de inmediato aunque yo sé que necesitan el riego ya que la dejaré uno o dos días porque las plantas también necesitan adaptarse al nuevo ambiente tenemos que ambientar nuestras plantas cuando llegan a nuestro hogar para que ellas vayan respondiendo de buena manera o de buena forma como verán también acá vean está abortando sus botones y es por lo mismo por la falta de riego que esta orquídea trae vean cómo están sus flores mis amigos mis amigas vean en qué condiciones están estas flores no están secas por que ya pues llegue su día de que ya han vivido suficiente sino porque pues dejaron de regarla dejaron de cuidarlas y las plantas se pusieron de esta forma entonces quiero ver si puedo mostrarles todas las flores que trae vean están ahí vean qué bonita es esta flor y como les digo pues estas plantas estaban en 24 dólares para el 14 de febrero estaban en ese precio 24 dólares pero hoy las tenían rebajadas así que pues yo aproveché y compré unas cuantas para cuidarlas y ver si logro que se recuperen un poco así que acá está ahí está mis amigos vean qué hojas más bonita la que tiene acá es una hoja muy grande bien muy pero muy grande esta hoja y pues la única que yo veo dañada es esta hoja que está acá pero eso poco a poco se irá recuperando la hoja pues yo sé que la va a perder pero por lo demás yo veo bastante bien esta orquídea así que la voy a poner por acá y les voy a mostrar una más acá tengo esta otra mis amigos esta es la forma en que vienen las orquídeas vean habían muchas pero muchas orquídeas así que estaban en especial y pues la verdad yo nunca había comprado plantas así en especial mucho menos orquídeas ya que las orquídeas casi siempre las encuentro en precio regular y son más o menos las que he comprado casi siempre cuestan 20 dólares 29 y así sucesivamente pero pues en esta ocasión como les digo y pues yo aprovechando pues que encontré estas hermosísimas orquídeas así en estas condiciones pues opté por traerlas para ver si las puedo recuperar un poco les voy a mostrar las flores de estas miren mis amigos mis amigas que preciosura de flores las que tiene esta orquídea vean dígame si esto no vale la pena pagar 4 99 por esta orquídea y pues hay algunas que costaban un poquito más de 4 99 pero también pues vamos a observar sus raíces esto pues esto como les digo en el momento de que si yo decido hacer el trasplante o ponerles nuevo sustrato en este momento les voy a limpiar sus raíces también pero por el momento solamente se las quiero enseñar cómo están igualmente viene de la misma tienda y pues vamos a observar también sus raíces vean mis amigos completamente seco al igual que la otra vean estas vienen como en corteza de pino y un poco de sustrato de coco en lo que están plantadas estas orquídeas y al igual que la otra vean eso es solamente deshidratación lo que tienen vean estas raíces grises grises que eso es lo que significa pues es que la planta está completamente deshidratada ya pues como les digo que son las que tenían para pues venta en ese tiempo y hoy pues como pudieron pudieron observar en el vídeo anterior ya tienen más orquídeas entonces estas las pusieron en rebaja pues para ver si las podían vender pero vean no se ven raíces podridas lo único que se ve es raíces deshidratadas o sea que estas plantas fácilmente se recuperan ya que cuando la planta no se da no se puede recuperar es cuando tienen las raíces podridas cuando tienen las raíces podridas es un poco más difícil recuperarlas que cuando tienen las raíces deshidratadas les voy a poner un poco cerca las flores para que vean qué hermosura y en realidad estas flores no están tan bañadas se ven bastante bonitas todavía vean así que yo las dejaré ahí que terminen pues por su propia cuenta no cortar y varas solamente ya cuando pase uno o dos días comenzaré a regarlas para que pues ellas se vayan adaptando al ambiente nuevo en el que estarán y está solamente la que veo que viene bastante está mala es esta hoja por lo demás vean viene bastante bien incluso mis amigos vean trae nuevas raíces y eso es muy pero muy bueno para para mí pues que ya esté dando nuevas raíces así que acá tengo esta otra y voy a pasar a mostrarles una más y esta otra mis amigos mis amigas vean es lo mismo en este empaque es como yo siempre consigo las tortillas así envueltas en este papel y por eso es que a veces se nos hace bastante difícil observar las raíces de las orquídeas ya que cuando están así pues nosotros no podemos sacarlas en la tienda para observarlas como tienen sus raíces y pues muchas veces cuando las llevamos a casa nos llevamos la mala experiencia que sus raíces pues salen malas o la raíz de la planta pues está podrida o algo así entonces vamos a sacar esta otra al igual mis amigos incluso esta planta todavía se ven sus raíces un poco verdes pero al igual que las otras yo sé que es deshidratación ya que no se ven raíces podridas si fuese sobre riego tendríamos sacar raíces podridas pero no no es el caso sus raíces están bien se ven que están bastante sanas y pues vamos a regarlas como les dije vean está así esta trae una hojita por acá que está quebrada esta se la vamos a retirar ya que no pues es poco lo que tiene pegado esto también se ve que está como algo aguada de acá si esto continúa pues va a haber que quitar esta hoja para que no siga dañando la planta y está bien que está así vean cómo están las flores todas decaídas todas tristes pero pues esto es normal cuando la planta está deshidratada por lo demás quiero que observen qué bonitas están las otras hojas estas hojas tienen textura están para hacia arriba entonces eso es bueno ya que cuando la planta tiene como orejas de elefante o hojas deshidratadas es mucho más difícil recuperarlas pero en este momento solamente están deshidratadas las raíces lo que las hojas todavía tienen una textura adecuada y pues no será tan difícil para ver si la podemos recuperar entonces vamos a mostrarles una más vean esta otra esta me impresionó al ver que la tenían en ese precio quiero que observen por ahí mis amigos es esta vez vean cómo está esta orquídea de flores y botones está llena 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 de botones vean ahí están muchos botones que está dando y también la tenían en este en ese precio pero lo único que yo observé al momento de comprarla es que sus sopas estaban como aguardas y vamos a ver con qué nos encontramos en este momento por acá bueno mis amigos esta plantita si viene más dañada a pesar que observen la inmensidad de flores que tiene vean qué hermosas flores esos bellos botones que tiene por ahí y pues vean esta otra rama por acá vean cómo viene esta de botones pero pues como les digo les dije esta yo cuando la agarré allá la observé un poco y pude notar que sus hojas están aguadas y es así sus hojas están bastante aguadas y pues esto también es bastante difícil de quitarlo esto sucede muchas veces cuando la planta sufre cambios bruscos de clima por ejemplo si nosotros lo tenemos en uno en un ambiente como cálido o caliente y la pasamos a corrientes más fría esto es lo que sucede con nuestra orquídea vean yo sé que es por eso porque ya ha sufrido como cambios bruscos de temperatura y ese es el motivo de que sus hojas estén de esa forma esta hoja está igual vean está lo mismo como aguada pero no está como era como mojada se ve mojada pero no se siente entonces vamos a ver qué podemos hacer con esta orquídea y esta hoja está igual pero está mis amigos esta que está acá que es la hoja principal ésta se ve completamente sana y pues vamos a hacer lo posible por recuperar esta orquídea entonces vamos a observar también sus raíces y bueno como les decía a pesar de que sus hojas están bastante malas que se ven bastante malitas vean qué bellas tienen las raíces esta orquídea vean qué cantidad más inmensa de raíces que tiene está completamente enraizada pero pues sus hojas están miren cómo están vean qué malas están sus hojas así que pues vamos a ver qué podemos hacer con esta orquídea para ver si la podemos recuperar o pues no se recupera así que acá está esta otra en esta sí creo que va a ser un poco difícil para que se recupere pero vamos a ver qué pasa por el momento pues la dejaré así para ver si ella pues ya estando en otro ambiente tiene tiende a cambiar como a cómo está yo sé que estas hojas se la va a perder porque estas hojas no se recuperan pero sí pues la hoja principal que es la del centro está bien y sus raíces se ven bastante bien está también entonces hay una posibilidad de que esta orquídea se recupere pues ésta la vamos a poner aparte ya que esto también puede ser que esté no sea por lo que les dije que ha aguantado cambios bruscos de temperatura también puede ser que esté enferma y por eso la voy a ponerse separada de las otras orquídeas entonces mis amigos y amigas esta otra hermosa que está acá está el color de las flores igual a la otra que les mostré vean qué lindas flores tiene muy hermosas de estas flores déjenme quitarle el empaque que viene para que lo puedan observar mucho mejor por acá está por acá está y sorpresa mis amigos mis amigos mis amigos esta orquídeas esta orquídea hermosa se ve muy pero muy bien y vamos a observarles sus raíces a ver con qué nos encontramos por acá wow vean estoy muy contenta mis amigos con esta compra que he hecho ya que pues estas orquídeas no están podridas sus raíces solamente igualmente que las otras deshidratadas entonces estas orquídeas se recuperarán poco a poco vean esta solamente es esta hojita que tiene dañada en la hoja más pequeña por lo demás las hojas se ven bien están saludables se ven sanas y pues claro un poco deshidratadas también pero ahí están ahora vean esta lindas y preciosas flores vean qué hermosas son lindísimas estas flores tiene más botones por acá vean qué lindas y tiene más botoncitos esta bella orquídea entonces así están estas bellísimas orquídeas mis amigos yo esta también la veo bastante bien y pues veo que tiene falta de también a ella le falta sustrato un poco de sustrato lo que haré pues completar el sustrato que le hace falta y luego la regaré pero pues por el momento esperaré que terminen por completo su floración y pues después veré si las trasplantó o si les cambio el sustrato o no así que así están de hermosas estas bellas orquídeas como les digo son orquídeas que trataré de rescatar son orquídeas que encontré a precio bajo y pues con estas orquídeas vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que ellas encuentren acá un hogar y un ambiente adecuado para que ellas se sientan feliz y contentas bueno pues mis amigos estas han sido algunas de las plantitas que compré en hondipo como les digo más que todo son orquídeas pues ya que las encontré a bajo precio pues me animé a traerlas y cuidarlas a ver qué tal me va ya que pues las otras que tengo que he comprado a precio regular están muy lindas muy hermosas y en este momento lo intentaré con estas otras así que pues acá se las dejo espero que les gusten miren qué hermosas flores y pues mari de plantas y más se despide de ustedes con estas hermosísimas orquídeas y pues pronto les iré dando actualización de lo que sucede con estas hermosas gracias mis amigos mis amigas cuídense y pues será hasta la próxima adiós